Un juego que complementa la época de Navidad, 11 equipos se enfrentan para definir el mejor de la fecha en el torneo municipal de microfútbol en Puerto Huiches. Primeramente, darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de iniciar un torneo navideño de microfútbol masculino, donde tenemos la participación de dos equipos, del casco urbano y de la zona rural. Este primer encuentro estrechó el apasionamiento por esta disciplina en los huichenses. Ningún jugador quiere la banca, todos buscan ser protagonistas en la cancha. No, pues el partido ahí tuvo duro, sí, para la próxima meterle más, ya. Puerto Huiches despide un año con el deporte porque ha sido la manera de recuperar los malos hábitos en los jóvenes y desarrollar capacidades que tal vez habían sido olvidadas. No, la verdad me pareció muy chévere este torneo, es muy importante uno venir por acá, distraerse un rato y así, fue muy bien. Tiempo de juego con este torneo navideño, pronto se conocerán los favoritos. Mientras tanto, los huichenses disfrutan de cada partido en compañía de sus seres queridos.